qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de gronda espero que se encuentren demasiado bien el día de hoy vamos a estar buscando a los seis trabajadores de hominem así es se encuentran por todo el patio así que pues nada el primero está aquí cerca de los arbustos como pueden ver allá están aquí les voy a dejar la ubicación exactamente aquí está la cuesta de arbustos y bueno pues aquí nada más hay que matar a todas las larvas para poder obtener la insignia de ese trabajador así que pues vamos para allá aquí me las voy a agarrar dormidas aunque son larvas normales también hacen mucho daño ya cuando están este en todas juntas atacándote pero bueno espero que no me maten vamos a hacer esto lo más rápido posible esa ya corrió ok estamos haciendo todo bien ya nada más nos falta una y listo amigos ahora sí vamos por esa insignia y vamos a ver qué más nos encontramos ok está el diario del trabajador y dos fotos instantáneas sospechosas y la insignia de cumplimiento y bueno esta insignia otorga acceso a su departamento de trabajo específico obviamente del trabajador y nos da sanación por bloqueo y resistencia al daño estas insignias se ponen en accesorios aquí y pues ya nos da lo que nos dice que es sanación por bloqueo y resistencia al daño así es como se utilizan y nada vamos por la siguiente insignia este trabajador quedó en el estanque así es así que vamos a tener que bajar hasta laboratorio del estanque ahí me voy a esperar porque iba al pez ahora sí para esto ocupa pues obviamente el tubo y las aletas y nada más tengan cuidado con las arañas buceadoras aquí voy a tomar un poco de oxígeno de que salga la burbuja porque si no no me va a alcanzar aquí nos encontramos donde está el rex hundido por aquí vamos a entrar igualmente también pueden entrar por el otro lado pero yo entré por aquí no y bueno también les recomiendo abrir la puerta principal del estanque si es que aún no tienen este activada la escotilla para que lleguen y tomen oxígeno y ya después puedan regresar por la insignia porque si no pues no les va a alcanzar si nada más entran y luego no se quieren ir por la insignia pues no verdad así que bueno vamos a continuar derecho y vamos a entrar por aquí este trabajador se encuentra en donde se activa el último botón para abrir la escotilla y bueno en lugar de ir activar este el último botón pues vamos a ir derecho y exactamente aquí está el trabajador vamos a agarrar el diario su insignia y también hay una foto ok vamos a regresar y ahorita les enseño qué es lo que hace esta insignia bueno pues tiene resistencia al gas protector contra el polvo y resistencia al veneno eso está súper bien así que bueno aquí está su diario en los diarios se explica todo lo que pasó el trabajador así que bueno esta es la foto y vamos a continuar con el siguiente este se encuentra en el laboratorio de la bruma así es ocupamos un explotabichos para abrir la puerta nuestra máscara y nada más así que bueno vamos a poner la bomba aquí la bomba hoy nomás el explotabichos y pues vamos a activar la puerta no y aquí vamos a estar matando a dos robots nada difíciles así que bueno vamos a matar de una vez acá este ok creo que ese se me puso más difícil eh ahí está así que bueno vamos a activar también esta puerta y aquí les van a salir unos gorgojos infectados así que tengan cuidado con ellos yo lo que hago nada más es acercármeles y me retiro y ellos solo se explotan así que no hay nada más que hacer voy a hacer que exploten de una vez estos para que no me vayan a perseguir y vayan a hacerme daño no ahí está y bueno voy a irme hacia la derecha que es donde está el trabajador como ven aquí está y bueno pues vamos a agarrar su diario y también tiene una foto ok y bueno esta insignia nos da resistencia al daño y daño de ataque así que bueno esta es la foto instantánea sospechosa y nada vamos a continuar con el siguiente y este quedó aquí en el arenero así es para eso vamos a necesitar la pala de hormiga nivel 2 y vamos a bajar aquí luego luego está no hay mucha ciencia por aquí van a ver que brilla algo ahí está y ahí es donde vamos a escarbar aquí les dejo la ubicación exactamente y les muestro pues donde está más o menos no para que se guíen ahora sí vamos a ver qué nos da nos da su diario nos da un cassette ok y pues la insignia no ahora vamos a ver qué nos da la insignia regeneración y conversión de comida ok pues nada vamos por el siguiente trabajador vamos a tener que venir al derrame de barbacoa en el patio superior exactamente aquí y bueno ya me traje mi armadura de hormiga león pero no es como que vayamos a estar muy cerca de lo caliente pero igual si la tienen pues traigansela no y bueno aquí es donde está el trabajador en un ladito de esta piedra esta piedra de este carbón exactamente aquí y bueno ahí parece como que lo aplastaron o no sé ok está súper cruel vamos a agarrar el diario y hay dos fotos ahora vamos a ver qué nos da esta insignia ok ataque y bloque imperfecto bueno estas son las dos fotografías ese es de la cafetera así que bueno vamos por el último trabajador que está en el patio superior y bueno nos encontramos exactamente aquí les voy a decir en dónde vamos a bajar ahí donde está esa tapa azul es una tapa como de refresco así que bueno para que se ubiquen mejor puedes estar cerca bueno está antes de llegar al juguito y al carrito rosita y bueno vamos a necesitar la hacha nivel 3 porque hay unas raíces pero antes voy a quitar este trébol y bueno aquí les dejo la ubicación exactamente donde está la tapa vamos a entrar y a quitar estas raíces voy a equiparme mi antorcha porque está muy oscuro y bueno pues aquí está el trabajador el último aquí tenía su cobertizo y todo y bueno pues vamos a agarrar la insignia y el diario y si nos equipamos esta insignia nos da fuerza de carga y velocidad de movimiento así que está súper súper bien y bueno amigos hasta aquí es el final de este vídeo espero que les haya gustado y si es así no olviden suscribirse comentar dale like y nos vemos en un próximo vídeo de grounded o de algún otro juego así que bueno cuídense mucho chao chao